Bueno, más que nada, algunas iniciativas que tenía el municipio y que tiene el municipio de San Carlos en el reordenamiento del tránsito, fundamentalmente en las áreas de estacionamiento, ver algunos espacios públicos, sobre todo como el de acá de la Alameda, para buscar las salidas para crear la menos conflictividad posible, sobre todo viendo lo que está pasando fin de semana a fin de semana. Un lugar que al principio era un centro de nucleamiento de los que les gustaban los caballos de carrera. Hoy están todos los vecinos comiendo sus asados, disfrutando, niños en bicicleta. Yo creo que este parque es un parque único a nivel departamental que tenemos que darle de alguna manera la seguridad del transitar, ¿verdad? Y eso es un parque del problema. De más, fundamentalmente es acompañar desde el punto de vista técnico las iniciativas que tiene el municipio que preside Carlitos Pereira y ver de alguna manera qué podemos seguir mejorando en base a lo que se tiene. El desarrollo de la ciudad de San Carlos es un desarrollo exponencial, está generando hoy por hoy unos picos de tránsito en la rotonda de Vialidad y Boulevard de aproximadamente 2.800 vehículos hora, o sea, en ida y vuelta. O sea, ya hoy por hoy dejó de ser una ciudad dormitoria para convertirse en una ciudad con un potencial de desarrollo en todas las áreas que debemos de tener muy bien cuidado y seguirlo fomentando. Nosotros teníamos varias inquietudes, las cuales siempre las trasladamos a Juan Pigo, al director de tránsito, porque es la forma de trabajar en equipo y nosotros estar alineados a las direcciones departamentales y más en este caso que implica algo muy sensible como es la seguridad en el tránsito y un sinfín de arreglos que había que hacer para poder, como tú decías, mejorar toda la parte de la zona de Severio, que es una zona complicada y sabemos que por el hospital, por la conformidad que está también, hay muchos comercios importantes y está la asistencial, entonces, bueno, allí hay que darle soluciones a todo ese flujo de tránsito y al estacionamiento. Y te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que alinearnos a la dirección de tránsito, aparte justamente la parte técnica proviene de todo de ellos, la señalización también, trabajar en equipo y agradecer aparte el aporte que totalmente y desinteresadamente, pues fíjate que hoy nos está el director de tránsito con todos los temas que tiene de Maldonado, nos está dedicando un par de horas a nosotros para poder resolver nuestros problemas y de la mejor forma posible. Estuvieron en el predio donde está instalada la feria los fines de semana, ¿ahí se piensa hacer algo? Sí, justamente estamos en toda esa zona viendo la parte de estacionamiento principalmente y también algunas reformas de hacer en la zona de Severio mismo, principalmente frente al sanatorio, frente a supermarcas y los amigos, cosas que ya se han llevado todas nuestras inquietudes y nos van a dar las soluciones pertinentes para eso.